www.eữa-pueses.com ¿Así? Espera... Vamos a ver a España. Voy a liberar al pueblo católico. No. Así. Pero, como él decía, así... Hija, antes del portugués va a anticipar. Bueno, me voy a declarar una guerra santa al Escoce. Pues va a necesitar las cartas internas. ¡Déjalo! ¿Hola? ¡Ey! Ah, vale. Este tío estáis muy callados. He cruzado, parece que no se ha ayudado. ¡Oye! ¡Ey! ¡Que yo voy a heredar Escocia, coño! Cruzado está fijo en Escocia, ¿no? Sí. ¡Deja a Escocia en paz! El bastardo ese que se ha proclamado rey de... De Escocia. Escocia. De hecho de la dinastía de... Y la cosa. Sí. No. No, ha perdido... Cervera ha perdido, por lo que veo. Sí. La dinastía... De hecho de la dinastía Cervera, le quedan solo 5 miembros vivos. No, no, no. ¿Qué tal? No, tranquila. Ya liberaré ya a Escocia de... Ya liberaré ya a Escocia de... De los mandatarios germánicos que se la han impuesto. No sé si es que me decían que la hija se le toma en tu mano. No se sabe si está para ir a la hija. Yo entiendo. O por mucho. Porque la juan que le se puso. No se sabe. No se sabe si es que la hija se le puso. No se sabe si es que la hija se le puso. No se sabe si es que la hija se le puso. Voy a unificar todos los escandinavos que siguen vivo para una guerra grandiosa. Ya se trata de nuestro enemigo en común. ¿Qué enemigo en común es ese? Hasaria. 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 He metido hasta una horde que tiene 5.000 hombres. Voy a derramar. Voy a derramar. Mira, he conseguido el pie de San Pedro. Puta madre. Esto que me da. Movimiento de Pigma, 5% en serie. Ya tengo otra horda que se ha unido a mi guerra. Que mierda. No podía hacerlo a tiempo. ¿Qué querías hacer? Pues quitar la ley de agnación esta que hay. Ahora se me ha dividido el reino en 4. Puta madre. Bueno, he expandido un poquito al norte. He liberado a los católicos del yugo del mandatario océano. Ahí cojo el gordo. Ahí cojo el gordo. Uy, la puta porra. ¿Me explicáis cómo ha sido que el de Scotia, o sea, cómo ha cambiado el de Scotia? ¿Cómo ha cambiado el de Scotia? ¿Hola? Yo que sé. ¿Hola? 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 De verdad, esto parece una tumba, estáis todos callados. No. Estamos... No, no, no. Yo estoy en una guerra muy importante, ¿vale? Estoy... bastante bien, la verdad. Porque mi aliado me... Acabo de ganar la primera batalla en Hazaria... Tengo un poco de dinero que tengo que... Mi aliado... ¿Qué ha dicho que mate? Con lo bien que estaba ya... Tengo un poquito de dinero... Tengo... que tengo cien... Un mil de pagos. Bueno, ya no. He construido una cosa. Oye... Oye... Te mate... ¿Puedo hacer un nuevo segundo contigo? O sea... Cuando necesitas dinero, por ejemplo... Te digo... Dame doscientas monedas y luego cuando vayas a que a Venecia y cosas así... Cuando te consiga trescientas monedas te las doy... ¿Tú me quieres doscientas monedas? No, cuando la necesites. Ahora mismo estoy... Eso se llama hacer préstamos. Sí, yo te puedo dar préstamos acá. Tú me dices... ¿Cuántas monedas te pones? Tengo que pagar más tarde. Voy a reclutar otro ejército de... Precio. ¿Sabes? Que me ha liado con dos hordas y me están ayudando... O sea... Una horda no tiene... Me está... Con la cultura rusa la estoy expandiendo de una manera increíble. Entre... La diligencia de Putin. Pero si eres polaco. Ah, pero la estoy extendiendo un huevo aunque parezca que... Y encima con... Con religión ortodosa. Yo me expandí un poquito al norte. Yo me expandí un poquito al norte. Yo me expandí un poquito con el... Nada, solamente un poquito. Seri, ¿y sus tropas dónde están? Contra una revuelta. No sé si la estarás viendo. Además, tú no estás en la guerra. Ah, sí, sí, ya está. Sí, sí, ya está. Yo al principio creí que era... Que me estaba tratando. Que me estaba tratando. Luego me di cuenta que no. Luego me di cuenta que no. Me di cuenta que no hay ningún problema. Me duele un poquito. Me duele un poquito. Te voy a sufrir. ¿Y? Me duele un poco. Me duele un poco de… ¡Uy! Me duele un poco de luz. Y aquí tenemos que ir. ¿No? Estarapausos. ¿Dónde? Puedo que irme un poco de la zona. Tienes que no tenerlo bien después. Tienes que estaría a una zona. Sistiendo un poco de nitro. un tal de alcarón su abuelo era emperador tierra y el bastardo y no sé si lo han metido ahí porque sigue sí sí yo le declaro una guerra y le ha ganado todavía él continúa la guerra antes que llegas bueno tengo el 7000 hombre de mis aliados hordas así que me gusta eso que me llevo bien 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 mi aliados van a atacar una herida de los hordas Bueno, está chido. ¿Qué hacéis? ¿Cómo va el mundo? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Hemos perdido el imperio, pero ahora hay un Lannister en el du... Qué asco de revuelta. ¿Qué cenamos, mamá? Qué pesadilla de vikingos, de verdad. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Pues ahora a tu mamá, a ver cuánto valen la cosa. Vale. ¿Qué hacéis? A ver si volvamos poniéndome la casa o te iría. No, ahora sí sí, ya me gusta. Vamos mejor a la aficiosa. ¿Cómo os va la vida? ¿Seguís bien? Horrible. Gustavo, tú que no hablas nada. ¿Cómo va? Venga, 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 venga. Venga, que gano. Venga, que gano. Venga, que gano. Venga, venga, venga. ¿Me lo ocurre? Venga, 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 venga. Si me ocurre lo que creo que va a ocurrir, me río. ¿Qué? ¡Gané, gané, gané, gané! Mira, ahora has metido a uno de tu dinastía en Suecia. ¿Te sientes orgulloso? Hostia, casa es Stark y es un caganato. El caganato es Suecia. Es una horda. ¡Nómada! Me cago en la puta. Pero está el de tu dinastía. Y es un hordi con todo. Bueno, por lo menos hecha a la horda un poco más de divi. Un poco más de divi. Bueno, bueno. Ya se hace un poco de los de divi. A ver, ya. Qué puti que hizo. Qué puti que hizo. Destaca a Ford. Muy bien. Qué gigante. Nada. Es que me sale. ¡Oh, que me sale! Lo bueno es que ha vuelto un fracés al trono interior. Mira el mapa que caos de religión Verás como todo se va a convertir en Tegri Oye, ¿quién están en los...? Tampoco es tanto, eh ¿Quién está en la sociedad demoníaca? Yo no ¿Y cómo le pusiste cáncer al francés? Ah, ¿por qué tu padre estaba en la sociedad, no, cruzado? Pues pago 300 de oro a quien me mate una niña Que yo le digo Y otros 500 si mata a la segunda niña que yo le digo Ofrezco una recompensa de 800 de oro A quien está en la sociedad demoníaca Y quiero servirme para mis filas Y recordarlo El deanistas siempre pagan sus deudas Adrián, ¿tú estás en los pandemonios? No Sí Peri que estás en los pandemonios Preguntarle ¿Cómo? Estoy... Yo soy un niño pequeño Doy todo mi dinero Al que mata al rey de Suecia ¿Por? Porque mi heredero es mi heredero O sea... Mi heredero es mi heredero de Suecia ¿Entiendes? Escúchame, tú sabes que tiene preferencia el nomadismo al que no el nomadismo, ¿no? ¿Qué ha dicho? Que te harías nómada Nooo... ¿En serio? ¿Y si muere mi rey? O sea, yo... Y heredo un territorio nómada, ¿me hago nómada? No, yo que fuera nómada Así no podía saquear más Pero la gente es tribal Menos ese sitio Menos el rey Todos sus pasallos son tribales ¿Y qué quiere? ¿Qué le importa más? ¿El rey o su pasallo? Oye, la oferta de ocho quintos de oro sigue en pie, ¿eh? A cualquiera que sea FEMONOFISIT ¿Y quiere ganarse un poco de dinero? Y el negocio Podría incluso subir a 900 Ha tenido un hijo Oye... Oye... Jaime ¿A ti te gustaría ganarte 800 euros de gratis? Da bali... Únete a la orden de los ponernos Sube hasta el rango donde puede meter enfermedades Y te pagaré 800 Si dos niñas que quiero que mueran lo veo una justa oferta serían 800 800 doblones de oro gratis min joder y en el territorio para mí de la ciudad y el tipo de bala sí una pregunta se nota un reajuste que he hecho con los paredes, ¿no? porque nada más que tengo ocho mil ducados no tiene que cargar no tiene que casar con los procesos no tiene que ser genio, no hay ninguna, ¿verdad? no, vivo si es fuerte o sea, me sale en el momento que la gente se haga en secreto otras religiones antes me salió un evento de que una de tus dinastías hacía... o sea, me ha salido casi todo el tiempo, todo el rato hizo eventos y me ha aceptado o rechazado y le doy aceptar oye, cruzado también, ¿has visto lo de Suecia? ¿lo de Suecia? sí, independiente, claro ahora solo tengo que conquistarle y es... pero no, parezco Carlos Quinto, tengo la gota ¿en Mojata? está aquí en España ¿en Roqueta? ¿en Mojata? No te interesa porque están unidos, nos han mandado ¿Vale? ¿Eh? ¿Cómo se hace eso? En sociedades Libra, pasión, religión, sociedades Tienes que tener un pecado Cruzado pago muy bien, ¿eh? No tengo pecados Eh, Cruzado si tiene la envidia Pago muy, muy bien Pago muy, muy bien Por la aventura mía Eso decía, por la aventura Tío, mi rey tiene 62 años y mira como está tan deforme ¿No te interesaría tanto dinero para futbolizar cosas? O para ser cada mercenario o... Sí, no me gustaría futbolizar lo mismo ¿Veinte días? Pues... Si te unes a la hermandad de los demonios Y matas a solo dos personas Que pagaría 800 monedas de euro ¡Veinte días! 400 por por niña muerta No he perdido Es gracias Pero ha de ser rápido No tengo mucho tiempo Escuchame mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm bueno, no podemos intentarlo que sabemos que eres putamente rico, ¿vale? lo sabemos que yo soy pobre mira, el imperio de Italia parece que, o sea, el imperio de Italia y Francia ya parece que está normal o sea, sin rebeliones, sin nada bueno, porque han metido a un parguero, una dinámica que nadie conoce pues nada, me quedo sin tropa por ahora lo que me está gustando es que se está independizando y Razzaria se está autodestruyendo sola una pregunta El mapa religioso, poquito a poco, se va acercando más. Sí, convirtiéndola en religión. Joder, con los ordengristas ya en Persia, ¿no? El rey Tyrion... Probablemente no aguante mucho más. Pero yo auguro que en pocos años, a lo mejor, Escocia e Inglaterra serán solo un reino. Unido. Sí, a ver. De hecho, ha vuelto Pitlan. Porque se ha hecho Pit, pero es germánico. Ya. Esperemos que ese inútil no dure mucho en el poder. No, mira. No, mira. Ah, cierto, que había hecho una villa en... en Lannisport. Bueno, eso que hago en español. Ay... Oye, pues creo que Lannisport es la ciudad más grande del mundo. Que asco ser un niño. Que asco ser un niño. Pero si te gusta. Bueno, yo ya gano 30. ¡Gano 30! Bueno, pues yo ya gano 30 oficialmente. En fin, vamos a irlo terminando por aquí. Espero que os esté gustando la serie. Me vengaré. Y nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Adiós.